Hola muy buenas a todos queridos suscriptores. Yo soy el Kyo Subits y mi motivo de estar aquí, es para informarles que todos los habitantes de la isla de Bermuda están invitados esta noche a participar de la gran fiesta de Halloween de este año. El lugar será en la mansión abandonada del cementerio, todos están invitados y recuerden venir con un disfraz bien fachero. Esta es toda la información, espero que se diviertan y suscríbanse para que el coco no les jale las patas esta noche. Oh si oh si, eso se ve muy divertido, esta noche iré a la fiesta, va a ser épico, me robaré unos dulces y conquistaré unas mamasitas tóxicas. Pero primero me iré a bañar porque ya me apestan las nalgas y estoy bien puerco. Oh si baby esta es la canción de la ducha, mis nalgas tengo que limpiar ya 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 baby muévelo muévelo tiriririla la la viva Goku, waaaaa joder me oriné en un pie, que asco, ahora tendré que lavarlo. Hola guapos, bienvenidos a la fiesta de Halloween, espero que se diviertan. Cállate la boca, dame unos chocolatitos, por favor. Ah pendejos ya le prendieron fuego al pobre autito, apenas acaba de empezar la fiesta y ya armaron el desmadre, mejor me voy para otro lado. Ea, 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 así así, tengo que bailar aquí solito porque no tengo amigos y me da pena que los demás me vean tirándome los pasos prohibidos. Ran ran ran, llegó Toretto versión chaza, todos fuera de mi camino si no quieren acabar mal. Ran ran ran, ahora si llegó el papi de los papis, apartense de mi camino. Quiero dulces aaaaaa, oigan todos destruyan este auto que anda molestando a los invitados. A la madre, wey yo me voy de aquí, esta cosa se va a explotar aaaaaa. Ja ja, pero que cobardea aaaaaa. Ay pobrecito, el peloncito se nos murió, eso le pasa por bot. No manches, tremendo desmadre el que armaron aquí jajaja, esta fiesta se puso buena. Guar, soy un zombie, me estoy muriendo aaaaaa, no te creas, ven aquí papacito. Ah, yo solo vine a cagar aquí porque pensé que era un baño, y ahora me quedé encerrada, ayuda por favor. Ah, ya me duele la cabeza, me voy a acostar a dormir un rato, espero que nadie me moleste. Ah, por fin pude salir de aquí, ahora iré a seguir disfrutando de esta fiestesota. Ran ran ran, ya tengo nuevo autito. Toma toma, pues ahora ya no lo tienes. Ah, vieja metiche, ¿por qué me dañaste mi autito? Ahora si me enoje, ven aquí. Ah, comí muchos dulces, creo que voy a... Oye tarado, ¿qué estás haciendo? Ran ran, voy a hacer un truco con la moto, porque mi primo es Kikbutoski. Ah, otra vez me quedé aquí encerrada. A esta fiesta le faltan fuegos artificiales, ahí les va amigos, que los disfruten. Uy, uy, yo soy super pelonchas y soy un héroe al infinito y más allá, no se volar XD. Oye baboso, aprende a manejar, eres un novato. Ah, todo es culpa de esta moto asquerosa, ya se prendió fuego, córrele gordo. Joder, ya me dieron ganas de vomitar, pásenme una bolsa por favor. Uy, uy, soy un ninja como Naruto, miren mis habilidades, soy todo un profesional. Super voltereta de los calvos 6000, uy, uy, uy. Hola doña mueblesita, ¿estás bien linda? ¿No te gustaría tomarte un cafecito conmigo? No mames, ya quemaron otro auto estos payasos, todos aquí están bien locos. Ah, una mina, ah, ah, joder eso estuvo cerca, por poco y me voy para el lobby. Y pobrecito el autito lo dañaron, no te preocupes bebé, que yo te llevaré al taller y te repararé, te cambiaré el aceitito y te cuidaré mucho. Uf, pero que buenas nalgas las que se carga el señor Barbas, está bien fachero XD. Esta vez si lograré subir con el auto jiji, vamos a toda máquina. Ah, otra vez me lo dañaron estos babosos, siempre arruinan mis planes. Ahora sí que me enojé, vengan aquí porque les daré unos ricos puñetazos. Ja, 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 pobrecito, nadie lo deja en paz. La tercera es la vencida, todos quítense porque subiré con el auto. No irás a ningún lado, te destruiremos esa chatarra. Ah, pero que fastidiosos son ustedes, ya me tienen harto, no los soporto más. Uy, 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 soy Papá Noel, entraré por la chimeneada. Ji, 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 quiero choco crispies con salsa de tomate, o si estoy bien loco. Hola buenas amigos, ¿puedo jugar con ustedes? Hola amigos, yo soy el Papi Barrión, y estoy aquí jugando pepe con los fantasmas, se hace toda la cabeza, le di un rojo, soy bien pro jajaja. Hola chicos, busco uno fiel que me recargue 40 trillones de diamantes y que también me regale un iPhone 13. No manches, pero ¿qué pasó aquí? Hay un montón de autos quemados, jajaja, creo que llegué tarde a la fiesta. Ey, 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 ¿pero qué está pasando allá? Ven aquí pelo de remolacha, vas a pagar por esto. Ah, me muero, oh conejo mamón. Ah, ya no aguanto, voy a orinar por aquí. Ahí me desmayé. Gua, pelón, no seas mamón, dame permiso que quiero entrar a la casa. Pues ve por la puerta, no me moleste. Oigan, ¿sabían que mi tío es Bob Esponja? Cállate que no nos importa, jajaja. Bueno amigos, escuchen mi nueva canción que me aprendí, suban el volumen. Me voy a vengar porque me dañaron mis autitos, les arruinaré la fiesta. Ah, pinche techo, déjame entrar. Los vídeos de Subit son bien aburridos. Ah, sas en toda la cabeza, ven aquí Sakura de papel, con mi tío Subit no te metas, eso te pasa para que aprendas a respetar. ¿Cómo que me dieron ganas de volar? Ay, uy, uy, soy un avioncito. Oye, amiga, ¿quieres bailar conmigo? Está bien. Tururulala, ya me canse. A este baile le llamo cucarachas en la nalga, tururulala tiririririsasasasa. Jajaja, eres muy gracioso. Os odio a todos, sas super escopetazo insanity. Oye, soy un cohete a la madre, eso fue épico. Se acabó la fiesta, llegó la hora de la batalla, corran por sus vidas si no quieren morir, jajaja. Ah, yo mejor ya me voy para mi casita, no quiero que nada malo me pase. Esto se va a descontrolar, adiós amigos, me voy a esconder debajo de mi cama. Sas en toda la cabeza, no te soporto más, toma, toma, ven aquí vieja, para el piso jajaja los eliminaré a todos. Ven aquí bombargas, tú serás el siguiente, ah, me reventaron el casco. Tremendo desmadre que hicieron allá abajo, tengo que salir de aquí como sea, creo que llamaré a la policía para que se encarguen de esto. Ah, me voy para la peluquería, que me brille en la calva, que miedo esos locos de la fiesta, espero que no vengan por mi. Ta 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 ta, no dejaré que me lastimen. Cierra la boca, vamos a darnos bebé. Ah, me tienen acorralado, sáquenme de aquí. Ah, creo que aquí arriba estaré a salvo, ojalá no me vean. Cállate puerca, jajaja, ese sakura chafa no me aguanta, soy el mejor. Oh sí, pero qué suerte la mía, me escaparé en esta camioneta, adiós jajaja, habrán logrado sobrevivir, qué felicidad. Voy a entrar a darles unos cabeceros a estos mancos, deséenme suerte. Ven aquí doña tamales, vamos a jugar pvp. Cállate la boca pelo de escobaya. Toma, toma jajaja para el piso mi reina, soy el ganador aquí. A la madre jajaja me quedé dormido, se me olvidó ir a la fiesta de Halloween, creo que ya está tarde, quedé carita de payaso jajaja, mejor sigo durmiendo y el otro año si voy a la fiesta xd. Gracias por venir amigos, espero se hayan divertido con este vídeo, perdón por no hacerlo de 10 minutos como en Halloween del año pasado, pero bueno pronto traeré más vídeos al canal bien facheros. Recuerden suscribirse y activar la campanita, dejen su like y muchas gracias por estar aquí hasta el final, saludos del tío Subits, se les quiere, adiós. Chau.